¿Qué onda coquidreades? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Grim Soul Survival el día de hoy. Vamos a completar una de las misiones, ya tenía mucho tiempo que no hacía misiones, oh Dios mío. Vamos a hacerlas el día de hoy. Tenemos lo que sería protección del santuario del acto número 3. Exiliado, espero que la clase de tiro no haya sido en vano, te necesito a ti y a tu arco ahora mismo, right now. Antes había muchos lugares de adoración de Arath, pero cuando llegó la pestilencia la mayoría de ellos fueron destruidos. No sé por qué los tratan de eliminar, son lo poco que da esperanza a los supervivientes. Están tratando de demoler uno de estos monumentos sagrados ahora mismo, por favor protégelo. Dice Sebastian Kerr, repele el ataque del monumento, nos van a estar dando de recompensa lo que sería la huya, que se utiliza para fabricar pólvora y fundir acero. La neta pues casi no tengo huya, creo que nada más tengo como unos 3, no sé, pero vamos a tratar de hacer esta misión. Bueno, tengo una duda, aquí me dice que lleve mi arco, no sé por qué me dice, pero creo que lo tengo que equipar. Porque aquí me dice que las clases de tiro y que te necesito a ti y a tu arco, así que pues hay que equiparnos un arco. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Traigo pues un traje de nivel 1 casi completo podríamos decirlo. Traigo pues un traje número 2, de nivel 2, medio, medio desgastado. Y pues vamos a ver cómo nos va, ojalá y nos vaya bien. Porque por lo que he visto, por lo que he visto, esa zona o ese evento vaya, digámoslo así, es bastante peligroso. Se ve que tiene 4 cráneos me parece, no sé, pero pues vamos allá. Ok, vamos despacito. Ok, veo en el centro como ese pequeño signito de que ahí es la zona. Voy a tratar de recolectar las vallitas que hay acerca en caso de que me quede sin medicamento. Porque creo que si me traje muy poco, casi no tengo comida. Pero si me veo en peligro me escapo, eh, yo me voy. No me quedo, me voy. Ok, creo que son las anijas majoletas que hay por aquí. Pues vamos a ver, mira qué bonito santuario, monumento de Arat. Oye, está bien cool. Los enemigos se están acercando, hay que proteger el monumento. Ok, son como oleadas, son como oleadas. Ok, 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 ok. Ok, veo acá enemigos. Leprosos. Eh, eh, acá estoy yo. Se van directo al altar, eh. Ok, viene otro por acá. Toma, perfecto. Viene otro por acá. Nice, ok, están como zombies, o sea... ¡Uy, cabrón! Ay, espérate. Señor, señor Rowen. Sabía que podía salir un caballero de esos. No, me lo van a destruir. Estoy casi segura que me lo van a destruir, eh. Espérate, estoy casi segura que me lo van a destruir. Me lo van a destruir, me lo van a destruir, me lo van a destruir. Eh, aguanten, aguántense. No, que viene otro. No, ya valió queso. No, ok, no, se necesita. ¡Nos volarán mil pedazos! Eh, eh, ¿y ese qué? Lo destruyeron, lo jodieron. No, pues vámonos, vámonos, no pude protegerme. No manches, que feo. Ok, chicos, vamos a hacer el segundo intento. A ver si lo hago. Eh, traigo una... Una cimitarra, traigo una bastarda para los leprosos, para los leprosos sencillos. Traigo lo que sería un arco simple. Creo que con eso se puede matar a los... Eh, ¿cómo se llama? A estos señores, a los... No me acuerdo el nombre, pero creo que los podemos matar también así. Traigo nada más 13 pergaminos del terror, que son los que me quedan. Me fabriqué otra armadura de bronce, o otra pechera de bronce, para tener el slot extra. Pero antes de entrar, quiero cambiarme una de las habilidades, esta de aquí. Voy a quitarla. Y la que me voy a poner es la de la cimitarra, porque ya la tengo. La voy a añadir. Y ahora, si me la equipo, ya voy a hacer 60 de daño. Ok, entonces, bueno. Vamos a ver si podemos hacer la segunda... El segundo intento en esto de repeler el ataque. Y... A ver cómo me va, a ver si puedo. A ver si puedo. Los enemigos se están acercando. Viene la primera horda. Creo que son 3 hordas, no sé. Pero el chiste hay que ser rapidillos. Ahora sí no la cajeteo. Ok, primera horda, elimina 3. Espero no buggearme mucho al momento de cambiar de arma. Ok, ya le voy a dar a esto con esto, porque me estoy poniendo nerviosa. Ok, primera horda, eliminada. Me equivoqué, debí de haberle cambiado a la bastarda, pero bueno. Ni modo, me puse nerviosa, me puse nerviosa. Vamos a ver. Viene otro caballero que... Ok, voy a dejar que se acerquen. Y luego los voy a espantar. A ver, a ver este señor. Vamos a matar a este primero. No, váyanse, váyanse, váyanse. No, la cajeté, la cajeté, la cajeté. Voy a espantar otra vez. Vamos a empezar a matarlo. Creo que... Viene... Ok, aléjense. Aléjense. Vienen los fanáticos estos. Ok, alejamos a este también. Dejan venir los caballeros, eh. Vienen los caballeros. No, viene el fanático, viene el fanático. Maldito seas, desgraciado. Ok. No, no, no chingues, no chingues, no chingues, no chingues. Se me acabó el arma. No, destruyan esto, no. No, volvió a fallar el ataque. No puede ser, esto está complicadísimo, eh. Está complicadísimo. Ok, no, no pude. Segundo intento muy fail. Lo que pasa es que ya no tengo pergaminos del terror para intentarlo. Y es que... No, es que debí de haber dejado que todos se me juntaran y matarlos rápido. Pero es que lo malo es que no fue muy rápida y tampoco, eh... Tampoco pude verlos bien. O sea, ya cuando venían de montón, un fanático explotó en este altar. Me hace falta hacer un poquito más rápida en el cambio de objetos. Eso sí. Pero, bueno, igual quería hacer este video. Nada más de intento. Las dos primeras veces que hemos venido han sido muy fails. No se pudo. Espero que en la tercera sea la vencida. Pero, bueno, espero que igual les guste este video bastante fail. Además de que ya no tenía... Ya tenía más bien bastante tiempo que no traía videos de Grim Sol. Eh... Quizás tenga que concentrarme un poquito más en lugar de estar hablando tanto. Y, bueno, lo voy a volver a intentar luego cuando tenga más, este, recursos. Bueno, más que nada en este caso los pergaminos. Porque creo que va a ser imposible hacerlo sin pergaminos. Y es una misión difícil. Es una misión un poco complicada. Eh... Ya lo he intentado dos veces. No me ha salido. Gasté una cimitarra. No funcionó. Eh... Salen como unos cinco caballeros, ¿no? Como cuatro caballeros, creo. Creo que la idea es matar a todos rápido. A todos los pequeñines rápido. A los más molestos. Y a los fanáticos. Si no dejarlos que se acerquen al... Al altar. Porque sí le bajan bastante. Así que, bueno. Espero que les haya gustado igual este video. Eh... Si fue así, espero que me puedan regalar sus cookies. Like sus comentarios. Y si quieren seguir viendo mucho más videos de Grim Sol Survival. Como de otros juegos de supervivencia. Pues suscríbanse. Compartan este video con todos sus amigos. Me ayudaría un montón. Y también por ahí quisiera agradecer a las personas que participaron en el sorteo. Que hice hace poco de 15 mil suscriptores de Grim Sol. Participó bastante gente. Y, pues bueno. Obtuvimos cinco ganadores. Y ya los cinco ganadores. O bueno. Supongo yo que ya los cinco ganadores. Obtuvieron su premio. Ya como tres de ellos. O cuatro de ellos. Me estuvieron reportando que ya les llegó su obsequio. Igual voy a estar poniendo por aquí en pantalla. Las capturas. Y la... Y la... Bueno. Vaya. Digámoslo. La evidencia de que sí se entregó el premio. Varios ya me estuvieron comentando por ahí que ya les llegó. Y a los que no me han comentado nada. Pues supongo que ya les llegó el obsequio. Pero no se han metido mucho al juego. Así que, bueno. Ni hablar. Espero que sigan apoyando mucho el canal. Tanto en este juego. Como en todos los que se traen de supervivencia. Para que próximamente podamos hacer más sorteos. Y ojalá podamos hacer mucho más sorteos. Así en un futuro. ¿No? Espero que les haya gustado nuevamente este video. De mi parte es todo. Yo me despido bastante, Bail. Pero lo voy a volver a intentar. Y pues bueno. De mi parte es todo. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Chao. ¡Suscríbete al canal!